¡Hola Norma! Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Nicolás, muchas gracias. No, por favor. Lunes, tempranito de la mañana, empezando una nueva modalidad de esta segunda parte de la pandemia, podemos decirlo así. Es raro poder explicar en qué lugar estamos parados, ¿no? Da por momentos la sensación de que el 2020 todavía no terminó, que todavía no llegó diciembre, que no llegó navidad. Da esa sensación por momentos. Sí, totalmente. A veces me ocurre que me quiero referir al 2019 y digo el año pasado. Bueno, realmente, digamos, la pandemia nos ha puesto a todas en una situación, no solamente de mayores y de nuevos cuidados, que la verdad es que son nuevos cuidados, ¿no? Sino el tema también de lo que significa fortalecernos, nuestra mirada acerca de los afectos, la salud mental, los afectos en las relaciones. Esos son términos individuales y que claramente hay un efecto inmediato en lo que es la salud de la comunidad, ¿no? En cuanto a esto de cómo resolver algunas cuestiones que, más como somos nosotros y nosotras en nuestro país, que somos muy abraceros, que somos muy cálidos y que eso te pone en el mate. Digo, ¿no? Haber cambiado el hábito del mate. Pero en esto, además, Nicolás, esto es una de las patas fundamentales en relación a la salud, que es la referencia socio-afectiva. La salud en cuanto a la mirada de esto de que estamos hablando mucho más de muertes que de vidas. El otro tema es lo económico, ¿no? La pandemia vino, en materia económica, vino a empobrecer más las secuelas que teníamos de la gestión anterior, con gravísimo impacto en nuestras economías. Y sobre todo en las economías regionales, el embeblamiento, y eso ha hecho que la pandemia, con lo que ha significado la caída económica mundial, bueno, está causando muchas situaciones donde muchos vecinos, vecinas, muchas partes de la ciudadanía, no la esté pasando nada bien. Así que en ese sentido, digamos, no solamente con preocupación, sino con ocupación de lo que significa, digamos, un estado más activo y más puesto en la escucha del ciudadano. En esta semana que pasó, y por lo menos en el fin de semana, pasaron muchísimas cosas en muy poco tiempo. Volvió a aparecer Macri, un scratch organizado, supuestamente por el periodista en forma irónica, en la casa de Patricia Bullrich. Se avisó que se va a aumentar la tarifa de la EPE en un 36%, llegaron nuevas vacunas para las segundas dosis. Liberaron de una forma ilógica, a mi parecer, a los anticuarentena que estaban detenidos. Y me quiero detener ahí porque vos sufriste amenazas por esta gente. Y la verdad que es altamente repudiable. Porque piden libertad de expresión y ellos no se la bancan. O sea, quiero que me cuentes qué pasó y por qué. Yo, en principio, agradecerte el gesto de solidaridad. No, por favor. Me he sentido muy acompañada además con cada colega, como soy periodista además, con cada colega, con cada ciudadano. Guardar las muestras de solidaridad de los distintos sectores políticos, además de mi propio partido y los espacios a los cuales formo a parte del justicialismo. Así que, en principio, agradecer. Segunda instancia, las amenazas fueron la respuesta de estos grupos a la denuncia que yo interpuse el lunes pasado, el 24 de mayo. Porque el grupo de la organización, Médicos por la Verdad, viene desde que se lanzó, digamos, de que aparece la pandemia, viene recorriendo todo nuestro país. En algunas provincias tienen más arraigo que en otras. Pregonando que no existe la pandemia, que no existe el COVID y que los miles de muertos que tenemos entre marzo del 2020 a hoy, a este mayo del 2021, y que todas las autoridades sanitarias, digamos, indican que son muertes por COVID o por complicaciones asociadas al COVID, ellos nos niegan y dicen que eso no existe, que son muertes por otras causales y que no existen y que es una negación permanente. Pero, además, hay un sesgo muy importante de oscurantismo, ¿no? Porque plantean que si te inoculas la vacuna, te van a pasar cosas tremendas. ¿Cómo ser? Que te convertís en un mutante epidemiológico. Vaya a ser que es esa categoría, pero categoría científica no es. Que te convertís, digamos, que si hay la Sputnik, tenés un imán que te meten con la jeringa, digamos, con la sustancia, y que cuando pasás con algo que tenga imán, quedás imantable. Que no vas a poder tener hijos, si la pareja, digamos, hay algunos de los o las... que no vas a poder tener, bueno, no vas a poder dar nunca sangre, bueno, hay una serie de mentiras y de falacias, por eso no es. Durante las semanas anteriores al día de la fecha patria, este grupo vino, promovió y difundió muy activamente la posibilidad de un encuentro en el 5 de mayo, a las 3 de la tarde, en la bandera, con un debate, un debate científico, un debate acerca de la pandemia, existió o no un debate abierto y al aire libre. Cuando ellos lo empiezan a promover, no existían las medidas de restricción que, al menos en la etapa de fase 1, digamos, que tuvimos durante 9 días. El domingo 23 ellos hicieron una actividad en uno de los parques más concurridos en nuestra ciudad, a la vera del Paraná, el Parque Sunchales, con un escenario, con gente sin tapabocas, con gente que se abrazaba, que bailaba, que estaba como si no tuviéramos pandemia. Eso realmente es la provocación del virus, es la provocación a la réplica de los contagios, y básicamente, además, es tomar el pelo a la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud que están a destajo en el sistema sanitario, porque no tenemos más recursos de los existentes, entonces a lo mejor se puede conseguir un respirador más, pero es muy difícil conseguir un personal en salud formado en esta crisis sanitaria. que, digamos, al borde de sus fuerzas laborales, y además la falta de respeto absoluta a la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que cumplen con las medidas de restricción, porque la autoridad sanitaria, que es el presidente de la nación, y el equipo de salud, digamos, determinó una serie de medidas que no tenés posibilidad de no cumplir, porque tienen fuerza en la ley. Entonces, en ese sentido, nosotros nos presentamos a la justicia el lunes 24, con una denuncia, donde la fiscalía en turno la tomó, donde nos amparamos en el artículo 209 del Código Penal, que es el artículo que habla sobre las personas u organizaciones que incitan a cometer un delito, que claramente es lo que para mí estaba ocurriendo con médicos por la verdad cuando incitaban a formar parte de una manifestación. No discutan nada, no es cierto que hay una discusión, no es cierto que alguien atacó la libertad de expresión. Lo que sí es cierto es que hay una serie de medidas. Ese mismo día, el 25 ya, y ya corto, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad de nuestra provincia, en la Ciudad de Rosario, desbaratado solo en la Ciudad de Rosario, dos fiestas en el día. Con lo cual hubo una investigación, una actuación de fiscalía, y además hubo personas detenidas a las cuales también van a tener sanciones. Entonces, la fiscalía, digamos, tomó carta de nuevo asunto. Y cuando, digamos, me comuniqué con el fiscal general, la clinic, a decirle que iba a presentar una denuncia penal y que lo hice, me anotició de que también había otra denuncia de parte de AMPA, el fiscal argentino de Medico Sánchez. Te doy espacio a vos, porque lo voy hablando yo. No, 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 te estoy escuchando, realmente me pareció de una bajeza, tanto que hablan de un nivel cultural supremo y que son todos intelectuales y demás hierbas. Y vos podés leer algunas cosas que dicen en sus currículum, que están puestos en sus páginas, que son increíbles, porque yo no puedo creer que uno ponga en un currículum, lo leí, que no te lo estoy verseando, que estuvo presente en el primer trasplante de riñón en Argentina. Dije, este muchacho nació en 1913 prácticamente, porque vos buscás, son cosas que uno puede buscar y puede chequear. Y no fuiste la primera, hay otra colega que los entrevistó en San Lorenzo, en otra reunión que hicieron, y también lo amenazaron, le dijeron, ojo con lo que ponés, entonces estaría bueno que a esta gente también le podamos hacer un tour por todas las UTI que hay en Rosario, mostrándoles chicos hasta de 21 años intubados por este tema, y también le están faltando el respeto a todos los fallecidos por esta enfermedad. A las familias. Entonces no está bueno lo que están haciendo. Nosotros, decime, decime. Con el tema de las amenazas, yo estoy en contacto también con, aquí en el monumento a la bandera, también fue amenazada de Virginia Benedetto, que es la reportera gráfica de la capital, en San Lorenzo, ¿quién fue amenazada? Creo que también una chica de la capital, pero fue una chica. Hay que acompañarla, digamos, porque nosotros no podemos naturalizar ninguna violencia. Como no podemos naturalizar la violencia de que este grupo convoque actividades que son ilegales en el marco de la pandemia, y que por eso fue mi denuncia, tampoco podemos naturalizar las amenazas. Porque en las amenazas se busca un aspecto disciplinador. Las amenazas quieren y buscan ese objetivo. El maltrato, digamos, a mí, aún hoy me siguen llegando cosas son redes, y esto no tiene nada que ver con el método, porque, digamos, la vía de comunicación de que se hacen llegar las amenazas, en este caso, son las redes. La amenaza es amenaza de cualquier modo. Entonces, por eso yo decidí también presentarme, porque decidí no naturalizar ningún tipo de violencia. Ahora, saliendo un poco de la amenaza en general, ¿no? Esta libertad condicional con 200.000 pesos de fianza siendo un precedente para cualquier persona que uno quiera meter presa por incumplir un tipo de reglamento. Porque, por ejemplo, el otro día yo escuchaba en tele cómo dejaron salir a este muchacho y los que hicieron una fiesta clandestina, pará, pará, las fiestas clandestinas encontraron balas, encontraron drogas, encontraron armas, hay otro tipo de causa atrás también. Pero, me parece que el que preguna por ahí por decir, bueno, a ver, sancionen en serio para que este tipo de fiestas clandestinas dejen de pasar, porque esto es una cuestión de todos. A ver, el otro día lo hablaba con Alejandra, con Mesaens, y lo hablaba con Vero Irizar. Y yo creo que es una cuestión de que, más allá del nivel político, de lo que se le puede exigir a los políticos, me parece que si la sociedad no toma conciencia como sociedad de que se tiene que cuidar y que depende un 50% de que la gente se cuide para que esto pase y volvamos a una normalidad, no va a pasar. Y uno camina por la calle o camina por el centro porque va a comprar algo o lo que sea. Y vos ves gente caminando sin barbijo, incluso a uno le da bronca, ¿viste? Y no está tomando conciencia. Es así, evidentemente, hay algunas pautas culturales que cruzan mucho. Yo creo que la mayoría de la población utiliza, digamos, los mecanismos de protección, pero que sí es cierto que al interior de las relaciones familiares ya ahí es donde nos relajamos y nos olvidamos de todos los cuidados. La jueza, lo importante a mí me parece que en la causa la jueza los dejó imputados a las tres personas. Están imputadas, es decir, que no están desvinculadas y que todavía no ha habido una sentencia. Pero tienen, están acusados de varios delitos concurrentes. Por lo tanto, la jueza y la fiscalía tienen también herramientas. Entiendo que dentro de las posibilidades que tenían dentro del marco legal vigente, una de las posibilidades era que con el pago de una fianza pudieran, digamos, salir en libertad. Pero no es la libertad. Tienen una mirada, tuvieron que que son un domicilio necesario, no pueden tener un domicilio, no pueden construir una actividad. Tienen este, es un marco, digamos, donde el judicial está presente al menos en lo que desea acá. Ahora, ¿se va a hacer un seguimiento? Por lo menos vos pediste que se haga un seguimiento un poquito más estricto a este tipo de cosas, porque viste que después está el pensamiento de la gente que bueno, sí, pero viste, no van, no lo controlan, ya pasó, salió de los medios, salió de la agenda, viste, y cuando salen las cosas de agenda a veces no se controla tanto. Nosotros todavía no fuimos convocadas a... calculo que en los próximos días nos convocarán, digamos, para testimoniar en el caso de la denuncia penal, tanto, digamos, la que efectuó el Cinecato de Médicos como en el caso, y después, bueno, lo otro es otra causa que es por amenazas y eso... Nosotros vamos a pedir, digamos, que sean protegidos porque, digamos, que nos tengamos que proteger a aquellos que, hemos sido amenazados. En el caso, digamos, que yo tenga que decir, bueno, a ver, ¿cómo es este cositipo? Pero de todos modos es una de las herramientas que tiene, digamos, yo no... A mí no me llamó la atención, sinceramente, que nos lideraban, sí me preocupaba el tipo de... el tipo de relación con las cuales quedaban, es decir, qué tipo de imputación tenían y realmente tuvieron muchas imputaciones. Estuve viendo, digamos, la causa de la imputación. Hay varias... Hay varios delitos concurrentes en el 50 años que les fueron imputados. Así que esa causa tiene que seguir. Ahora, si esta gente sigue en la misma sintonía que antes del 25 de mayo claramente allí sí vamos a tener que exigir de otro modo el cumplimiento de... exigirle, digamos, tanto al Poder Judicial como a todos los niveles del Estado el cumplimiento efectivo de las medidas que están vigentes en nuestro país. Norma, te saco un rato de esto, te llevo para el lado de... Hoy leía antes de charlar con vos que se le va a perdonar un par de impuestos a la gente que estuvo mucho tiempo cerrada, a las canchas de fútbol, que esto se debatió con municipalidad y que se decidió en el Consejo. Calculo que fue una decisión unánime que en eso estuvieron unidos todos los bloques como se han unido al principio de esta pandemia apenas empezó yo noté por lo menos en el Consejo que dejaron los partidos políticos de lado las ideologías de cada uno y se pusieron a laburar por Rosario y que eso está buenísimo. A ver, ahí todavía no lo votamos porque, digamos, es un decreto que firmó el intendente ante el referéndum del Consejo. O sea, que seguramente esa semana cuando sesionemos va a ser uno de los puntos que se hace. Sin lugar a dudas que apenas se inició la pandemia y con el primero que tenemos el Consejo que empezamos a funcionar actualmente adaptamos rápidamente el sistema parlamentario pero además que sí nos unimos y le garantizamos al intendente ciertos temas porque era también garantizarle a la ciudadanía en general. Ahora, por ejemplo, digamos, la posibilidad de manejar el dinero más allá de la estructura presupuestaria para que pueda, digamos, destinarle íntegramente a todo lo que significaba la prevención del COVID y la inversión en materia sanitaria y económica. Ahora, en este punto de la eximisión del pago de impuestos de las tasas municipales durante abril y mayo para toda la serie de rubros que han estado cerrados durante este tiempo con una pérdida importante. Es importante lo que ha hecho el intendente porque el año pasado se había negado sistemáticamente a por qué no era algo por ordenanza y a mí, ¿no? Porque, digamos, no querían. Nosotros, por ejemplo, habíamos pedido que varias salones de fiestas en los jardines maternales que son todas instituciones privadas que tenían pagando y que realmente durante el año pasado tuvieron muchísimos problemas para no funcionar como tantos otros pero estos dos, son puntuales porque además tuvieron un perjuicio importante pedimos, digamos, la excepción y presentamos proyectos y nunca quisieron hacerlo de modo genético. No querían sentar un precedente. Entonces, realmente, y nosotros fuimos críticos en ese sentido de la pandemia. Por ejemplo, decíamos, tenemos que armar una normativa que exima temporariamente a los comercios de la ciudad de Rosario por el efecto de la pandemia. Así que es importante esta acción que hizo con la eximisión de estos dos meses como para poder hacerlo. Porque también es un perjuicio con la municipalidad, ¿no? Porque con todo lo que pagan todos los sectores productivos, industriales, económicos, gastronómicos, digamos, el comercio de la ciudad de Rosario también implica, digamos, el sostenimiento de tantas políticas públicas de la ciudad. Hablando de ciudad es imposible no tocar el tema seguridad o inseguridad. Siento un poco que nos acostumbramos a ver la mañana del lunes con asesinatos, con muertes, con sicarios, con droga y con todo ese tipo de cosas. ¿Cómo lo vienen manejando? Si se pudieron volver a juntar con el ministro de seguridad provincial, si se le va a volver a pedir más ayuda a la nación porque parece que lo que llegó no termina de alcanzar porque es preocupante. Recibo mensajes de zona oeste que les entran a las casas que van por los techos que no los encuentran y de zona oeste y como de varios lados más, te toco zona oeste porque es el que más me llega, pero la gente está asustada, la gente tiene miedo, la gente si los agarran y los golpean después están marcados y no saben cómo hacer y el miedo de mucha gente es decir vamos a entrar en una guerra civil entre nosotros y no queremos. Realmente el manejo de la seguridad en todos estos años porque todo esto no viene en un reproporso, ¿no? No. Secuelas, digamos, si bien el negocio del narcotráfico se expandió en todo el país, Rosario tuvo particularidades que nunca fueron tomadas, digamos, en materia de seguridad un gobierno de frente de precisión de la situación social ha cometido para nosotros, digamos, decisiones totalmente desacertadas que terminaron de fortalecer el negocio narco, la territorial narco aquí, ¿no? Esto lo hemos dicho en otros momentos también, Haber puesto los jefes de drogas peligrosas al frente de la jefatura de policía, digamos, a ver que la policía fuera autocondujera es una decisión que va en el sentido de la convalidación de que la policía en lugar de ser quien previene el delito sea parte del problema. Con una institución que desde muchos años no solamente la gente necesita, que tiene muchísimos problemas en tanto de institución con altos niveles de corrupción, pero también hay un montón de policías que son honestos y que tienen vocación de servicio. Creo que en los últimos años en la gestión de Esterotti se está tratando de modificar ese y está claro que no ha alcanzado. En ese sentido, digamos, lo peor que podemos hacer es no ir con la verdad a la ciudad. Está claro que no ha alcanzado y está claro también que ninguno de los municipios toma absolutamente la determinación de avanzar seriamente también en los roles que les queda por el tema de seguridad. Porque Rosario, que es el municipio más importante de la provincia en tanto las características poblacionales, económicas, culturales, lo demográfico mismo, no ha tenido una consecuente política contra lo que significa la inseguridad. Hace un tiempo se han formado unas mesas de seguridad donde están provincia, el ministerio de seguridad, la policía, el municipio de Rosario, también con sus áreas sociales, ¿no? Y también de parte de la municipalidad. Porque también, digamos, tenemos que atacar lo que significan las áreas sociales, la cuestión social, digamos, y fortalecer las necesidades de la gente con acciones concretas. Yo creo que además la profundidad de lo que significó la destrucción del inflamado económico, productivo durante la época del gobierno liberal también ha afectado porque el Estado siempre ha quedado atrás de las resoluciones que no no porque no las tenga, ¿no? concretamente en este momento que es un momento de excepcionalidad con la pandemia, bueno, ha habido herramientas en los ATP para las empresas, con una gran injerencia el aumento de las asignaciones por hijos, nuevos programas, digamos, que van trabajando con la población de gente que más le cuesta acceder. La clase media está absolutamente comprometida, digamos, porque realmente está también con muchas necesidades de acciones y algunas de ellas han sido para la clase media. Ahora, nosotros necesitamos avanzar con gran ilito, con manos firmes. Yo tengo muchas expectativas en las políticas de, bueno, el actual Ministro de Seguridad Jorge Laña que creo que está avanzando. Necesitamos también de parte de la sociedad formalizar pactos de convivencia y esos pactos de convivencia no son con la distancia, ¿no? Sino son que ningún rosarino ni rosarina, por ejemplo, digamos, resuelva problemas de convivencia, de convivencia barrial, de convivencia con vecinos de la peor manera que es lo que vos decías, ¿no? Digamos, armándose o batallando, digamos, en esto de la pelea cara a cara entre vecinos. Pero está claro que tenemos que fortalecer la política. Yo creo que se ha avanzado, pero con el grado de desintegración, de violencia y de la disputa que existe, nada alcanza. Y además tenemos que ser más severos nosotros mismos, ¿no? El Estado tiene que ser más severo en la construcción de una sociedad democrática, pasivo, y además evitar todo tipo de delitos. Que ninguna institución del Estado forme parte del problema, sino al contrario, que aporte la solución. Sí, es un tema delicioso, miradísimo para tocar, muy preocupante, que uno no le ve una salida clara en poco tiempo y si haces una retrospectiva avanzó muy rápido la inseguridad en poco tiempo, la gente cada vez con más miedo y preocupa. Yo sé que preocupa y que es un tema que al Consejo lo tiene en vilo todo el tiempo y tratando de encontrarle la vuelta para ir solucionándole cosas a la gente. Hablando un poco de pandemia, pasaron nueve días de una especie de fase uno y medio, vamos a decirlo así. Quiero tu opinión, pero saliendo del cuadro político, yo sé que es muy difícil salir de tu cuadro político, pero pensás que se necesitaban nueve días más de ese confinamiento para bajar realmente las camas. Sí, creo que se hubieran necesitado más días. Creo que hubiéramos necesitado más días, digamos. Yo creo que en la provincia de Santa Fe, incluso por fuera de la decisión de la nación, yo creo que la provincia de Santa Fe tendría que adoptado en algunas al menos las ciudades los cierres temporales, porque son donde te hacen más sustentable la trazabilidad de la salud y hacen más sustentable la mirada económica. Si nosotros cerramos todo al mismo tiempo diez, nueve días, diez, quince, creo que digamos, bueno, eso es también, digamos, la otra pata, ¿no? O sea, cerramos, pero después abrimos todo al mismo tiempo también, yo creo que los cierres intermitentes por espacios, por ciudades, por rubros, podríamos haber hecho también la sustentabilidad en materia de salud y la sustentabilidad en materia económica, porque son las dos cosas, digamos, las grandes secuelas de la pandemia en todo lo que significa la salud humana de las personas, la vida y la salud económica. Porque si en los territorios no tenés economía, todo lo demás también, digamos, se deterioran. Yo creo que en ese sentido haber tomado más a tiempo la decisión de las tierras temporarias hubieran servido, al menos en esa materia. también es cierto que muchísimas de esto es muy difícil pilotear, digamos, una mirada, una situación de pandemia que no había registro, digamos, ¿no? de la peste de la peste del 1800 ahora, digamos, entonces, no había registro que son virus esta segunda ola, que es una ola mucho más letal, que además hay un alto porcentaje de gente que está vacunada, tantas que tienen que seguir vacunando, por supuesto, están incorporándose, digamos, en estos días ingresan mucha cantidad de vacunas de distintas de distintos laboratorios y lo otro, digamos, es también que no tenemos el sistema de salud estaba fortalecido para un área pero no era el mismo fortalecimiento en todos lados, la provincia de Santa Asté de la mano del gobierno nacional ha hecho una gran inversión para que tengamos más camas críticas en Rosario y en toda la provincia, ¿no? porque, digamos, a fines hablemos de, digamos, en el término de la pandemia hasta marzo del 2020 había menos de 200 camas críticas en toda la provincia de Santa Asté en el sistema público ahora hay cerca de 500 esa es una inversión completa es una inversión que, digamos, no se había registrado de otro modo tenemos más hospitales tenemos un hospital moderado aquí en Parido hay otro hay un hospital militar también integrado digo, nosotros tenemos a Rosario además una integración con el sistema privado, ¿no? la salud privada no responde en todos los lugares de mismo modo por eso digo que también es todo una cuestión de acuerdos y consensos permanentes y donde el Estado tiene que tener ser la línea rectificada con el diario del día posterior todos somos sanitaristas lo cierto es que tampoco tenemos grandes todos sanitaristas y que todos los trabajadores y trabajadoras de la salud se empecinan ahora en dar lo mejor que pueden y el esfuerzo cotidiano que están haciendo y por eso lo valoramos tanto tanto a los trabajadores y trabajadoras de la salud como a esenciales y estratégicos que son aquellos de los cuales dependen además de una serie de actividades que no son solamente la atención digamos en el estado más crítico de las personas antes te decía que la sociedad tiene que tomar conciencia que esto es un 50 y un 50 que si no nos cuidamos nosotros como ciudadanos no nos van a cuidar no nos van a venir a cuidar nadie es la realidad y el otro 50 lo que yo noto por fuera como ciudadano cuando uno sale es la falta de control o el poco control vos ves que por ahí tenés dos policías parados en el medio de la peatonal y vienen cuatro chicos caminando con el barbijo en la muñeca directamente te pasan por el lado y nadie les dice nada o pasa también con la gum o vas a un bar y yo no tengo nada de encontrar los bars amo ir a bares amo tomar café en el bar y demás pero por ahí vas a un cumpleaños tratás de ser cuatro o cinco como piden y de última te juntás cuatro veces para juntarte con todos y a dos mesas tenés una mesa de 15 personas todas juntas sin barbijo sin distancia se da la sensación a la gente le da la sensación que no que no importa o sea vos tenés que hacer esto y cuídate pero los que están en la calle no lo controlan yo lo que creo es que todo lo que me estás diciendo tiene que ver con el control del municipio y efectivamente el control del municipio es escaso creo que ahora han podido recuperar un poquito más de control pero digo nosotros tenemos claros ejemplos donde los controles fallaron y fallaron también los acuerdos o no alcanzaron digamos a todos los controles y no me desmerezco el esfuerzo que haga el municipio la verdad que no lo desmerezco no para nada claramente el tema del control siempre fue un palón de Aquiles para el municipio de Rosario siempre entonces ahora digamos nosotros hemos venido con varias situaciones recordemos lo que pasó en el clásico aparte que es un clásico o sea cuál es la falencia no poder prever situaciones el clásico Rosarino es el clásico más lindo más contundente más de fiesta del país porque digamos incluso por las características mismas de cómo digamos de todo lo que es la previa entre un sistema central lo hace con características muy particulares y que difieren del otro gran clásico que es el de Rosarilla sabiendo que no se tomaron las medidas necesarias digo ni en la previa ni en la posterior ni en el posterior festejo de ahí también hay responsabilidad por ejemplo de los clubes ¿no? claramente pero digo volviendo al tema del control porque el control es una es una es una es una incumbencia municipal es una incumbencia municipal las inspecciones la recorrida de calles la recorrida por los lugares comerciales es control municipal y también la policía pero la policía tiene que estar más que nada para prevenir el delito yo quiero una policía activa para la prevención del delito para eso quiero hablar la policía lagún tiene y está muy bien que hagan operativos en forma conjunta porque lagún tiene un nivel de jurisdicción y y entonces cuando hay posibilidad de que se cometa un delito hay que trabajar en conjunto realmente porque el alumno puede ingresar por sí mismo o hacer algunas acciones hay falta de de ahí o porque tienen poca gente o porque no se deciden los esquemas de controles seguros o porque este muchas veces yo creo que también se hace la vista gorda para que instruccione el tema de lo económico y hay muchas veces en que cuando vos estás en el gobierno tenés que tomar un lugar no podemos quedar siempre bien con todos yo creo que eso al municipio le pasa que quiere quedar bien con todos los sectores y muchas veces no se puede en materia de controles claramente claramente ocurre esto que estamos fallando que vemos una cantidad de es muy difícil soportar tanto tiempo sin estar en contacto con los afectos sin estar en contacto con con la gente que uno quiere con los amigos la relación social ahora también es cierto que nosotros necesitamos modificar esa conducta se hace con educación con con campañas permanentes que eso yo creo que digamos hay una todos los todos los funcionarios del municipio de la provincia digamos constantemente convocan al al uso de las medidas tenemos que reforzar y eso tenemos que reforzar los controles y también depende mucho de no podemos que no podemos hacer que es responsabilizar al ciudadano lo que deba cumplir el estado ahora el ciudadano también es responsable de su conducta y eso totalmente por eso te decía cuando arrancamos que es que es un 50 y 50 no que que acá da la sensación que nosotros estamos como muy acostumbrados entre comillas no te lo digo a que lo resuelva todo el estado y creo que esta pandemia entre otras cosas que dejó a flor de piel a mostrar de que estamos que nos faltan en esto que nos faltan en lo otro también mostró que ahora necesitamos que la sociedad tome lo que le corresponde hacer por sociedad y como sociedad con el prójimo y hacerlo que ya no depende todo un estado que ahora depende también de cada uno y eso me parece que le cuesta un poco a la sociedad por una cuestión de costumbre por una cuestión de costumbre porque yo creo que también el cansancio juega en contra pero hay que seguir sosteniendo los niveles de cuidado individual porque el cuidado individual también fortalece la inmunidad de todo lo que es la comunidad hasta que tengamos todos la vacuna es importante que vamos a llegar pero bueno es también cuestión de tiempo y de espero que la provincia de Santa Fe pueda tener muchas más vacunas para poder avanzar en el principio ¿cómo ves para ir terminando ¿cómo ves de acá fin de año a Santa Fe? no te digo el país te digo a Santa Fe la provincia de Santa Fe va a tener que fortalecer digamos las cuestiones institucionales yo creo que el gobernador va generando digamos algunas acciones importantes en cuanto a lo que significan las políticas públicas hay ejes concretos de políticas públicas va a tener que generar más respaldo para los sectores productivos para la ciudadanía digamos en materia económica de programas intervenir digamos seguir en la línea de intervención más más de trabajar en forma con las organizaciones sociales sobre todo lo que significa no solamente acceso a derechos sino en materia de seguridad hay que seguir trabajando y promoviendo el tema de los diálogos permanentes con la ciudadana creo que en ese sentido porque si hay que fortalecer hay que fortalecer y mucho esa relación esa escucha permanente que es responsabilidad de todos los gobiernos y que el gobierno provincial también digamos debe estar creo que en el gobierno nacional tiene siempre una mirada también de mucho compromiso con la provincia de Santa Fe y creo que en ese sentido el trabajo conjunto va a ser lo que nos habilita y nos posibilite llegar a fin de año en un marco donde también va a estar puesto la mirada electoral pero sin lugar a dudas la importancia es el eje de escuchar al ciudadano en la ciudadana y avanzar en lo que significan acuerdos y consensos a partir de políticas públicas claras que proponen la mayor cantidad de gente en todos los servicios en materia productiva y laboral y sobre todo también en materia de violencia de género o sea todas las políticas públicas hay que fortalecerlas con un diálogo y con una incorporación permanente de estos consensos con las organizaciones sociales políticas de mujeres pero claramente el ciudadano hay que seguir escuchando y esa escucha contestarla en lo que significan políticas públicas hay algunos ejes que son muy importantes digamos se acaba de cerrar y entregar las viviendas de un plan de viviendas maravilloso que se trabajó muchísimo con la institución de Nación y Provincia tenemos el boleto gratuito educativo que es una política de ampliación de derechos importantísima tenemos todo lo que significa violencia de género y más que violencia digamos políticas activas en lo que significa género y diversidad hay que seguir fortaleciéndolas fortaleciéndolas para incorporar gente hay que combatir el empleo irregular y eso tiene que estar muy activo también en el gobierno y todo lo que significa el fortalecimiento desde líneas de trabajo de empleo de emprendedurismo creo que son los ejes centrales como para poder seguir acompañando digamos y ser parte de esta gestión de la cual participamos Norma para terminar ustedes son esenciales no pararon creo que estuvieron más full time que nunca en esta pandemia porque si bien por momentos no tuvieron la presencialidad el teléfono creo que debe haber estado incendiado las redes sociales también con pedidos de todo tipo pero creo que en algún momento del día necesitas como todos desenchufarte un poco bajar como como se desenchufa Norma López un rato del consejo y de todo este quilombo infernal que tenemos a nivel mundial te digo que no me pasa lo de Mauricio las 7 de la tarde se me hace decir ay hoy voy a ver el capítulo de la serie que me gusta olvidate eso no pasa así que no pasa yo cuando escuchaba eso digo wow o yo me perdía algo en la vida como me desenchufo digamos que trato a la noche de tener un rato digamos de lectura de música ver algunos programas pero eso es a la noche la lectura digamos y estar con los aspectos que hoy por hoy se complica porque la verdad que hoy por hoy se complica así que qué sé yo digamos aprendí la rutina de gimnasia habitual con mi profe que bueno que eso también está bueno digamos que eso se puede hacer y además bueno se que está con el trabajo y eso digamos pero básicamente es muy difícil es muy difícil en pandemia tener un cial es muy difícil porque digamos como estás conectado en simultáneo y en múltiples redes es muy difícil a mí es una de las cosas que más me cuesta vos fíjate que por ejemplo el año pasado sobre todo había gente que me escribía a mi teléfono a la una de la mañana para resolver algo que se podía resolver que era una no sé algo que se necesitaba para tres días después entonces digamos desfasó muchísimo lo que son los límites la utilización la importancia de la virtualidad que es muy importante porque sostiene digamos desde el trabajo hasta las relaciones y que digamos ha motorizado un gran cambio dentro de la estructura burocrática del Estado está claro que ha venido para cambiar y para quedarse pero también ha modificado algunas otras cosas no puede pasar que alguien te llame excepto que sea una mujer las urgencias son otras características y creo que ahora se ha empezado un poquito a moldar eso pero pero bueno eso eso me resultó en un momento me llamó mucho la atención pero es cierto que cuesta mucho cuesta muchísimo Nico es una de las cosas que a mí más me cuesta porque siempre digamos que tenés que o que te escribí alguien en Facebook o que te en el teléfono o un correo electrónico el WhatsApp está permanentemente así que yo creo que es lo que más cuesta digamos a aquellos que podemos escuchar en el caso de Mauricio está claro pero digamos a todos los demás es lo que más nos cuesta digamos pero bueno está todo a hacer muy fácil Norma me queda nada más que agradecerte volverte a decir que mi solidaridad la habilidad completa con vos con todo este tema de las amenazas tenés el espacio abierto para lo que necesites y cuando gustes muchísimas gracias muchas gracias y gracias por la solidaridad gracias por el espacio sigámonos cuidando porque va a depender también este 50 y 50 que vos decías ¿no? la responsabilidad del Estado y también las responsabilidades individuales yo creo que son vos sos más explicativo hasta el 50 y 50 porque bueno me parece que te quedaste en una teoría mixta de la posibilidad de la construcción pero el Estado necesita más de todos modos te agradezco nuevamente el espacio y bueno nos seguimos viendo te mando un beso cuídate muchas gracias chau 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 gracias